echándose una cascarita en una cancha privada, esto mientras está de vacaciones antes de reportarse con su club el próximo mes. De acuerdo a los presentes, el goleador es patrocinador de un equipo que participa en un torneo de fútbol 7, al cual surte con uniformes, dicho equipo habitualmente juega todos los martes y para este último partido tuvieron a un invitado muy especial, Aguignac, quien tuvo algunos minutos en el duelo, juego que se divide en dos tiempos de 25 minutos cada uno. El bómboro pudo participar pocos minutos en el partido fútbol 7, los integrantes del equipo mencionaron que se ha cumplido con regularidad su calendario, pero que es la primera vez que se presenta Aguignac, en las redes sociales se ha compartido un video donde se puede apreciar al francés jugando fútbol 7, realizando una jugada por la banda izquierda, recorta y saca disparo a la portería, donde por cierto, anotó un gol de tiro libre también. Todos los jugadores de Tigres, así como su nuevo director técnico Miguel Herrera, se presentarán en la primera semana de junio. André Pierre Guignac no ha dejado de entrenar, a pesar de estar de vacaciones, ya que hace unas semanas estuvo trabajando de manera individual en unas canchas de San Pedro, donde se pudo apreciar porque la gente se tomó fotos con él en diversas ocasiones. Hace poco Guignac compartió en sus redes sociales que estuvo descansando en las playas de Tulum, buscando tener un merecido descanso, pasar con su familia para cargar pilas para la próxima temporada. Tiene que reportarse junto a sus demás compañeros el 5 de junio para iniciar con las pruebas médicas, dos días después las físicas y para el 10 de ese mes viaja a Cancún al trabajo de playa con Tigres. Aunque ya eso dependerá de cómo se encuentra el semáforo epidemiológico en Quintana Roo, donde han advertido que podría regresar a Rojo tras la alza de contagios. ¿Qué te pareció la presencia de André Pierre Guignac en la cascarita Fútbol 7? ¿Cómo reaccionarías tú si te lo encontraras en un partido? ¿Quiero saber tu opinión? Déjame tus comentarios debajo de este video.